Muy buenas tardes, bienvenidos al canal 11 de Ushuaia, 6 y media de la tarde jueves 21 de julio. Aquí estamos dispuestos a 30 minutos de información deportiva junto a mi amigo y colega Esteban Parovel. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos los amantes del deporte, de a poquitito vamos promediando una semana más de trabajo. Así es, y aparte con la premisa por ahora en estos poquito más de una semana cumplidos de contarle en líneas generales lo que está sucediendo no solo en el deporte competitivo sino en el deporte general. Nos falta un montón, ha crecido mucho el deporte de la ciudad de Ushuaia y en la provincia, pero usted se habrá dado cuenta y si no puede revisarlo en nuestras redes sociales que ya les vamos a recordar. Pero digo, han aparecido en pantalla deportes que no venían teniendo rodaje, por suerte hemos estado en la natación, vinieron artes marciales que van a seguir viniendo y también el boxeo que va a aparecer dentro de un ratito Esteban. Así es, estuvimos en el Polideportivo Municipal, se estuvo desarrollando una exhibición de la escuela Surbox, esta escuela que orienta en este caso el profe Medina, que tiene unos 30 integrantes que estuvieron justamente participando en las instalaciones del Polideportivo Municipal. La Cancha 4, Hugo Ítalo Favale, allí hicieron su primera demostración, la exhibición de lo que realizan habitualmente, las prácticas, lo que es su entrenamiento, están en busca de los permisos para empezar obviamente los combates, las contiendas deportivas, pero en este caso empiezan a sacarse ese miedo escénico, eso de poder acercarse al público presente y obviamente demostrar las acciones que habitualmente ellos mismos desarrollan. Y una disciplina que es muy técnica, no tiene golpes muy definidos, hay que aprender esa parte que vendría a ser, si uno quiere hacer un paralelismo con alguna disciplina de conjunto, es el fundamento, los golpes tanto en ataque como en defensa en el boxeo son fundamentales. Y bueno, justamente dentro de esta misma exhibición mostraron esto, tanto acciones de defensa como S1-2 en el ataque, lo cierto es que estos jóvenes empiezan a mezclarse con lo que es el boxeo de Río Grande también, quieren acercarse a esa cultura pugilística que tiene, en este caso el boxeo riograndense que tuvo, por ejemplo, este fin de semana, acción con Rosita Alvarado dentro de las especialistas locales que están dentro de la rama amateur, pero que a la vez ya quieren dar el salto de calidad hacia el mismo profesionalismo. En este caso, Martín, te cuento que Rosita Alvarado había sido campeona nacional de su peso y ahora se ha despedido justamente el pasado fin de semana en Río Grande de la actividad pugilística amateur, ya como para intentar volcarse hacia el profesionalismo. Y tocaste un tema no menor, ¿no? Es la parte femenina dentro del boxeo lo que ha crecido en esta última década. Hace no muchos años la tuvimos a la Tuti Bob aquí con algunas compañeras más y bueno, ha crecido muchísimo esta disciplina para las damas. Sí, justamente cuando estuvo la Tuti Bob aquí también estuvo la Pantera Farías acompañándola en esa velada pugilística en Río Grande y en este caso la Tuti ha vuelto a la competencia nacional y se ha calzado nuevamente el cetro de campeona y en este caso, sin dudas, esta chica, Rosita Alvarado, que ha encabezado a nuestros representantes en los Juegos Nacionales Evita en reiteradas oportunidades, ahora ya encara su etapa amateur de otra manera, ¿no? Quiere el salto, quiere volcarse de lleno al profesionalismo. Entrevistaste a Medina. Estuvimos hablando con el profe Medina y esto nos decía acerca de la exhibición de boxeo que se realizó en nuestra ciudad. Estamos trabajando ya que la municipalidad no tiene un espacio para poder mostrar el trabajo de escuela que uno hace cotidianamente en el gimnasio. La idea era mostrar un poquito a la gente y que los chicos vayan perdiendo un poquito el miedo de escénico que a veces es muy importante cuando ellos están en el trabajo de combate. Hicimos trabajitos de escuela, trabajos de manobla, todo lo que uno, la previa de la preparación física, vamos a decir, y la previa del trabajo de combate de lo que hacemos cotidianamente. En cuanto a lo que es la escuela, ¿qué nos podrías contar al respecto? Y bueno, la escuela viene trabajando ya hace más de 20 años, que estoy trabajando con esto y la idea es seguir fomentando porque cada vez hay más chicos que se suman y que quieren esta actividad, que consulta. Nosotros estamos trabajando en mi domicilio, que es Pelito Moreno, en el 2009. Ahora vuelve a la municipalidad, me va a brindar un espacio acá para poder dar esta actividad que es muy bueno, que abra la puerta, que hace mucho tiempo que no se le abre la puerta del boxeo. La realidad, el Río Grande está más arraigado, está un poquito más ordenado que nosotros, pero la realidad, que a la gente de Tierra del Fuego, de Ushua y de Prociabente, simpatiza mucho con esta actividad, que siempre, cada vez que hay un evento, suma más gente que Río Grande, eso siempre se notó. Así que sería bueno y es bueno que nos empiecen a brindar este espacio a nosotros para poder seguir promocionando esta actividad. Dejamos el boxeo y Alejandro Medina y volvemos a una disciplina que ya hemos tocado en Primera División. Es el Futsal AFA, momento de hablar de juveniles y allí estuvo Esteban Paroel. Estuvimos con las inferiores del Futsal AFA de nuestra ciudad, que se desarrolló justamente ahí en el gimnasio Ana Verónica Giró, de las 245 viviendas en cancha. Estuvieron las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, Martín. El retorno de la actividad que ya empieza a desarrollar su segunda rueda de competencia. Hablando de eso, hay que decir que el CAEF es el líder de las posiciones en el Sub-17. El Sub-15 lo tiene a los Andes como el que va encabezando la tabla de posiciones. En Sub-13 son cuatro los equipos que forman parte de la categoría y empiezan a jugar nuevamente, Tincho, en cuanto a lo que es este certamen que intenta arraigar nuevamente a las infantiles, a las categorías juveniles, que sea el semillero mismo de lo que se desarrolla en Primera. Desde el comienzo de este torneo, este reducto, el que está muy cerca de nuestro canal, estoy hablando del profesor Ana Verónica Giró, de las 245 viviendas, ha sido el que contiene a las inferiores y también al femenino, ¿no? Claro, las chicas que llevan adelante su copa, ¿no? La misma Copa Ushuaia también es una especie de torneo oficial para las chicas que en este caso se han ido de una federación y ahora forman parte de la otra. Porque muchas de ellas anteriormente formaban parte de la CAF y hoy en día están realizando este torneo del futsalafa femenino. Claro que yo tuve la oportunidad de charlar, me acuerdo que le hice una nota para el noticiero, Anaí Vigil, que es la referente del fútbol femenino, decías, el primer torneo vamos a jugar todas contra todas, porque la propia competencia en cancha nos va a dividir por niveles. Las primeras, las que queden en los primeros lugares, serán la A, de la mitad para abajo será la B, y así está jugando el futsalafa femenino, ¿no? Y aprovechando un poquitito que estamos hablando de esta especialidad, de la disciplina del futsalafa, hay que contarles a todos que se está desarrollando una clínica arbitral a cargo del árbitro Juan Kovacic, que está formando nuevos árbitros ya desde esta semana para que se hagan cargo justamente tanto de las juveniles como del femenino y también de los partidos de primera. Bueno, por supuesto debíamos, ¿eh? Porque estamos muy metidos, muy inmersos en lo que es la Copa Ushuaia, ¿no? Que ya vamos a hablar de la Copa Ushuaia porque vienen sucediendo cuestiones y mañana se va a definir, sabemos que estamos trabajando en información y en material. Pero estuviste en el parquet de Lana Giró y terminé, charlaste con algún referente. Hablamos en este caso con Sebastián Benítez, con uno de los responsables de este futsalafa, de futsalafa y bien digo juvenil, y esto nos decía al respecto. Arrancamos con la segunda ronda de futsalafa que cuenta con la categoría sub-15 donde hay ocho clubes y la sub-17 donde contamos con diez clubes y la sub-13 que tenemos cuatro clubes que está iniciando también. La idea es trabajar con las inferiores para tener un trabajo a largo plazo y sustentable para que ellos sean el futuro del futsalafa que se viene. Estamos tratando de ir mejorando el nivel día a día del futsal, ¿sí? Tratando de ayudar y colaborar con cada uno de los clubes, ¿sí? Así esto va creciendo. Contamos con la selección que viajó a San Juan hace un mes atrás con el propagador y el DT, que es Walter Oporaki. Estamos armando la selección de Cataría 98-99 que entrena este domingo particularmente y así vamos a ir trabajando con todas las selecciones ya que se vayan formando, ¿sí? Acá es un trabajo que todos los clubes van a integrar, o sea, todos los jugadores de los clubes van a integrar la selección y ahí se les va a ir enseñando día a día lo que es la táctica y todo lo que nos lleva al futsal. Si Dios quiere, estamos ahí esperando que nos confirmen un torneo que hay en Bariloche para la segunda semana de septiembre para la categoría sub-15 y sub-17 de futsal. También quiero decir que estamos con el futsal femenino todos los domingos también trabajando con eso, ¿sí? Que es importante también. Rumbo casi al corte, al único corte que tiene TVP Deportes. Lo habíamos dicho el lunes, lo habíamos dicho el martes, en realidad como noticia primero porque ganó en el rally de Tafí del Valle. Trabajamos desde la producción y lo tenemos a Mariano Preto. Tenemos la comunicación telefónica con Mariano Preto, el ganador de la categoría junior allí en Tafí del Valle y esto nos decía. Sí, fue una carrera nueva en realidad porque Tafí del Valle era la primera vez que se corría y fue el retorno a Tucumán. Yo no había tenido la suerte de correr nunca ahí, así que para mí fue el debut en esa provincia y fue de la mejor forma. Fue una carrera inesperadamente dura. En la previa se pensaba que iba a ser un piso muy sano, muy bueno y los únicos pisos sanos que había eran 10 kilómetros de la carrera y después parecía una carrera de cross country más que de rally y estaba durísimo. Para los autos fue muy duro, para nosotros también porque había que ir esquivando las piedras todo el tiempo y bueno, todo fue un combo para hacer la carrera más dura del año. Estamos andando todavía mejor. Por ahí las carreras que más merecíamos ganar, como Córdoba y Catamarca, no las pudimos ganar y nos llevamos prácticamente a ningún punto. Y esta carrera que por ahí, en realidad uno a veces dice que fue heredada, pero también al ser tan dura había que plantear la carrera de una forma distinta a la otra porque si se intentaba salir a acelerar de entrada no iba a aguantar el auto. Así lo planteamos y así fue. Aceleramos donde había que acelerar y fueron esos momentos claves que nos hicieron ganar la carrera. Ahora el campeonato sigue en la vuelta de la manzana, la misma fin de semana de la Gran Premio de la Hermandad que es el 12 al 14 de agosto. Después sigue Tucumán en septiembre, a mediados de septiembre. En octubre se correría Villa Dolores y después en noviembre Entre Ríos y el Gran Premio todavía no se sabe. Dicen que va a ser San Luis, pero todavía es la que no se sabe. Todas las carreras salimos y no sabemos quién va a ganar. Por eso también a veces hay que plantearlas, pensarlas mucho las carreras porque conociendo a los otros, sabiendo cuáles son sus fuertes y sus debilidades, plantear las carreras en base a eso y bueno, eso nos hace que ahora por lo menos vamos a tener que plantear todas las carreras así porque si nos llegamos a quedar otra vez no vamos a poder pelear el campeonato. Ahora tenemos otro ímpetu para encargar la carrera que viene porque estamos de vuelta prendidos y no queremos dejar que eso se vaya, ¿me entiendes? Un saludo a toda la gente de Ushuaia y a toda la isla en realidad que me ha seguido todo este año y me llegaron muchas felicitaciones de fin de semana, les agradezco a todos, un abrazo para todos. Bueno, un lujo poder haber tenido uno de nuestros embajadores deportivos en el automovilismo, Esteban, el mejor que anduvo el fin de semana más allá de que es cierto, tenemos que contar lo de Lucas Yerobi que en la partida de la final del Turismo Pista Clase 3 se topó con el auto de D'Agostino Y después fue descalificado. ¿Terminó segundo? Terminó segundo. La fortuna en este caso le jugó una mala pasada al fueguino que terminó siendo un carrerón realmente en la clase mayor del Turismo Pista Clase 3 decíamos, se metía tras el pitúévolo en la segunda colocación en Concepción del Uruguay y allí lamentablemente el comisario deportivo le dijo venga para acá, usted está excluido. De cualquier forma, lo decíamos en la previa cambiaba motor y descargaba los kilos y esto lo hacía un potencial bueno, candidato a ganar estuvo a la altura de la circunstancia. Sí, realmente, durante toda la jornada porque ya desde los ensayos demostró que su Clio era contundente luego ganó su serie y ya en la final, bueno, lo sucedido lo que recién contábamos en la mala partida, esa mala fortuna pero después pudo culminar en la segunda colocación que el comisario deportivo finalmente lo inválido. Así es, vamos a ver lo que son redes sociales y nos encaminamos al corte. Les cuento, por supuesto que si usted nos quiere buscar en Facebook estamos en TVP Deportes acabamos de colgar acabamos de colgar los programas del día de ayer y en Twitter arroba TVP Deportes ahí ve, mire en un ratito si usted pone F5 se actualiza ya va a poder ver porque lo acabo de colgar los dos bloques del día de ayer De a poquitito vamos pagando nos saldando deudas los programas anteriores los contenidos anteriores así también se pueden registrar en nuestras redes sociales y obviamente si nos quieren ver a tiempo real en vivo www.canal11uswaya.com.ar Martín Mire, tengo la boca seca vamos a tomar el agüita que nos acompaña desde el inicio vamos en busca de Anoka y se va la pausa ¿qué le parece? Pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal!